Es 10 de diciembre y se celebra el Día de los Derechos Humanos. Es un día que tradicionalmente utiliza la reacción internacional para intentar satanizar a Cuba. Se suman a esa comparsa difamatoria los gobernantes de Estados Unidos, aunque tengan en sus armarios millones de esqueletos escondidos. Los figurines de la política internacional que coquetean con el fascismo o que vindican la austeridad solo para el pueblo. Y miles de entusiastas defensores de un sistema opresor por naturaleza, el capitalismo. De derechos humanos, de sus casi infinitos matices jurídicos y mediáticos y de cómo se instrumentan contra Cuba, estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. La conservación del Estado socialista de derechos implica selección de todos y todas al derecho, maximizar la supremacía constitucional, el principio de legalidad, la promoción y protección de los derechos sin discriminación, y en un plano de igualdad, el cumplimiento de los deberes, así como garantizar las vías para hacer cada día más efectiva la participación popular. El socialismo se construye para todas y todos, la desgracia socialista superior, en la medida en que no se concentra en la meta cuantitativa de mayorías versus minorías. En el socialismo, la desgracia es cuantitativa superior, en la medida en que la minoría se pueda generalizar, en la medida en que establecemos las diferencias, pero siempre respetando el orden constitucional establecido, los límites que establece la promoción o la imposición jurídica de superiores que las vías. Escuchábamos al doctor Yuri Pérez en las palabras inaugurales del cuarto seminario internacional Diálogos en torno a los derechos humanos, un evento que se celebra cada año en la Universidad de La Habana y donde se discute y se polemiza sobre temas como inclusión, familia, constitución, niñez, democracia, participación, en fin, derechos y garantías. Frente a este de que a ser científico se estrella la llevada y traída matriz de opinión de que en Cuba no se habla ni se discute sobre estas temáticas. Claro, nuestros académicos, nuestros especialistas, aun cuando puedan ser críticos, aun cuando puedan discrepar con una u otra política gubernamental, parten desde una postura de compromiso con este sistema socioeconómico que intentamos construir y que es una alternativa al verdadero enemigo de los derechos de la humanidad, el capitalismo. Hemos llegado a nuestro entorno a aquella visión de que los derechos humanos eran solo los derechos del hombre individual frente al Estado y oponibles al Estado, y no los derechos que el hombre necesita para insertarse en sociedad, para desarrollarla y para vivir todo matóricamente. Debemos asumir derechos humanos no con esas visiones fragmentadas, como decía yo, sino tener la mirada de la interrelación, de la interconexión, que no es disfrutar un derecho y luego los demás vengan, sino que el disfrute de un derecho tiene que venir necesariamente acompañado de otros derechos más. En este momento nos están llamando a entender la Constitución como norma obligatoria, imperativa, observando por todo y la posibilidad de exigir responsabilidades a aquellos que con su conducta y su actuar desconozcan, no solamente los deberes previstos en la Constitución, sino frente a los derechos de hoy, desconozcan los principios y valores que han sido incorporados al texto constitucional. Sigo pensando en que si no tenemos las garantías materiales que entienden del régimen socioeconómico y político que estamos construyendo, no podremos disfrutarlo de nosotros. Pero en Cuba no solo se habla y se polemiza entre especialistas y personas en general sobre derechos humanos. También es ostensible la obra, la lucha perenne dentro de la revolución por conquistar la mayor justicia posible, por cada vez reconocer y proteger los derechos de más personas. Del último y más notorio combate que libramos los revolucionarios por la inclusión y la equidad, nos habla Gabriela Fernández en La Mira. El problema, señora y señor, será siempre sembrar amor. Bien podría haber sido esta frase del cantautor Silvio Rodríguez, la inspiración para la confección del anteproyecto del Código de las Familias, próximo a llevarse a consulta popular. Y es que nos encontramos ante un documento que es el reflejo de una sociedad cívica y empática. En el siguiente video de la Agencia Cubana de Noticias, un grupo de juristas nos comentan con más profundidad sobre esto. Un código que permite, que potencia todas las alternativas para que las familias puedan resolver sus conflictos de la mejor manera. Tenemos que verlo como una gran oportunidad de crecimiento para nuestras familias, desde los afectos, que es en definitiva lo más importante que tenemos en el ámbito familiar y lo que más nos acerca y nos potencia como seres humanos. Para mí este nuevo Código de las Familias supone una ruptura a los paradigmas anteriores y una construcción que se adempera a la realidad sociofamiliar cubana. Cualquier persona, por muy conservadora que sea en su pensamiento, siempre va a encontrar algo que le beneficia, como abuelo o abuela, como hermano, como tío, como compañero, como esposa, siempre va a encontrar un beneficio en este código, por eso es necesario que veamos el todo. En materia de coherencia con las convenciones internacionales de las que Cuba es parte, es muy importante ver sus conexiones con, principalmente, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La responsabilidad social es uno de los conceptos más recurrentes de las nuevas leyes, pero el deber de ejercerla no se puede postergar. Es imposible hablar de justicia sin que prime la equidad. Los privilegios y las injusticias nos desunen, crean conflictos y estigmatización. Un código inclusivo es el manifiesto de lucha por una sociedad realmente inclusiva, donde cada persona tenga derechos por su condición de ser humano. Nos vemos en La Mira. Hasta pronto. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser miseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? No se puede hablar de derechos humanos sin hablar de la forma injusta y desproporcionada en la que se organiza el reparto de riqueza a nivel global. A la raíz va el hombre verdadero, diría Martí. Y en la raíz de las vulneraciones de derechos humanos que sufren las personas a diario en todas partes del mundo están las relaciones de opresión que sirven de base al desarrollo capitalista. Por supuesto, los teóricos liberales no pueden o no quieren ver esto. No pueden o no quieren entender a Fidel. Y es que forma parte de sus intereses, de su forma de ver y comprender el mundo. Una concepción de los derechos humanos específica y de la que nos hablará el renombrado filósofo argentino Néstor Coan en un video exclusivo para nuestro programa. La conquista de los derechos humanos es un gran triunfo de la conciencia social, nacional y popular de todos los pueblos sometidos. No se pueden reducir de ninguna manera al liberalismo como lo quiere hacer principalmente el imperialismo norteamericano y la OTAN para usarlos como bandera en la invasión, la injerencia y la conquista de los procesos populares que no están bajo dominio norteamericano o europeo-occidental. ¿Cuál es el problema de esa manipulación liberal de los derechos humanos? que pretende tergiversarlos y reducirlos a una ideología de los propietarios a una ideología de los propietarios, identificando la libertad con la propiedad, haciendo la apología absoluta del mercado, identificando de manera falsa libertad, igualdad, fraternidad con el mercado capitalista. ¿Cuál es el problema? Que se tergiversan los derechos humanos, se limitan a los derechos del individualismo posesivo, se reducen a una ideología apologista y legitimadora de los empresarios. ¿Quién fue el gran crítico de esta tergiversación liberal de los derechos humanos? Karl Marx. Ya desde muy joven, en este libro, La Cuestión Judía, polemizando con distintos pensadores de aquella época, Karl Marx somete a crítica las distintas declaraciones de la Revolución Francesa, diciendo que limitan la libertad humana al derecho de propiedad y que ven en las demás personas, en lugar de compañeros y compañeras, para cooperar y construir una libertad colectiva, positiva, comunitaria, inclusiva y cada vez más ampliada, conquistando nuevos derechos. No. Las declaraciones liberales de las revoluciones burguesas limitan los derechos a la propiedad privada y al imperio del mercado capitalista. Entonces, como conclusión, la mirada liberal, burguesa, de los derechos humanos es demasiado restringida, es profundamente manipuladora, le da la espalda a todo ese proceso de conquistas y de ampliación de derechos cada vez más inclusivos del pueblo trabajador y de las comunidades rebeldes de todo el sur global, y el marxismo es un instrumento poderosísimo para desmontar esas falacias liberales y poder recuperar los derechos humanos para un proyecto popular, democrático y profundamente socialista, que necesariamente tiene que ser antiimperialista y anticapitalista. ¿Qué nos toca hacer a los cubanos? Sumarnos al coro de la histeria reaccionaria que solo ve las manchas en el sol de la obra revolucionaria, contentarnos con lo mucho que hemos conquistado, ni lo uno ni lo otro. A los cubanos, a los cubanos patriotas y de bien que no exigimos a la par derechos humanos e intervención militar, nos toca completar la revolución, llevarla hasta sus horizontes más radicales, luchar por cada día ir acercándonos a los paradigmas que como pueblo queremos y merecemos. A los cubanos nos toca luchar y conquistar todos los derechos para todas las personas, con el único límite que impone esa voluntad soberana y popular que encarna nuestra constitución. Síganos en nuestras redes sociales, en Telegram les dejaremos este maravilloso diseño cortesía del colectivo Cimarrona y obra de la diseñadora y escritora Claudia Alejandra Damiani. Y recuerden que regresamos el martes, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao. Teleteatros producidos por Cuba Visión para este fin de año. Sí, porque quiero que sepa que puedo aparentar... A través del humor, una joven nos muestra los trabajos que pasa para lograr sus sueños. Y yo bailaba. La Cuarta Lucía. Una madre y su hija separadas por la emigración tratan de entenderse... Pero las huellas de la ausencia afloran.